¿Qué es calidad de vida? Es sentir que tengo un hueco en este mundo. Lo importante es la gente que te rodea. Eso sí que me gustaría. Que les haya servido para algo. Tenemos que tener un mínimo de empatía. Es muy común, ¿no? A mis hijos nunca les han invitado a cumpleaños. Histemos todo el máximo tiempo posible. Y poder vivir una vida que se pueda, aunque algunas situaciones sean complicadas. Lo mejor del mundo, pero claro, el amor. Entonces calidad de vida es costándome vivir, querer seguir viviendo. Todos tenemos una respuesta para esta pregunta. Gracias. 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 Gracias.